En las finales de la categoría juvenil del fútbol americano de la máxima casa de estudios, los linces de la Mariano Narváez se vieron diezmados por los linces de la UVM. En este duelo de felinos, la UVM se alzó con el bicampeonato, tras vencer 28 a 14 sus iguales. El encuentro se suscitó en el emparrillado Juan Lobato Sánchez del Ateneo Fuente, que vio un lleno impresionante de su graderío. Por parte de la UVM, Sergio Cisneros fue el jugador clave que les ayudaría a coronarse campeones. Por parte de la Narváez, no fue mucha la resistencia defensiva para dificultar el encuentro, que concluyó con su derrota para RCG Deportes, Juan Sánchez.